Este programa tiene que terminar con una visita cinematográfica a un lugar que siempre es un poco espectral. Yo recuerdo perfectamente, les contaré brevemente antes de dar paso en esta sesión nocturna, hace unos cuantos años, bastantes años, hace como 13 quizá, se me plantea la posibilidad casi de enfrentarme a un terror de niño y es pasar la noche a solas absolutamente con todo apagado y una camarita night shot de visión nocturna en el Museo de Cera de Madrid. Cuando con 14 años yo llegué a vivir a Madrid, una de las primeras cosas que yo quería hacer era ir a ese museo. En Vitoria no teníamos un museo de cera. Y además yo sabía, había leído, que había una parte del crimen que era muy espectacular. Hoy en día acostumbrados, claro, a inteligencia artificial, como digo siempre, a volúmenes impresionantes de texturas diversas del metaverso, pocos son impresionados por la fuerza de una figura de cera y sin embargo la cera siempre ha sido un elemento sagrado y maléfico al mismo tiempo, si no que se lo digan a los exvotos gigantes de Portugal. Bueno, pues ahora José Alberto, con tu permiso amigo, porque esto es todo pura realidad, te voy a coger la cámara y me gustaría dejar fe de eso, de que realmente Fermín va a abrirme la puerta, mejor dicho va a cerrarme, la cancela. Y voy a grabar con detalle cómo echamos la cancela. Bueno, pues gracias por dejarme aquí Fermín, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bien, sinceramente entré con mucho ánimo porque son figuras de cera y entendí a la perfección lo que es la sugestión que provocan algunos objetos. Volver casi como cuando eran niños, subir esas escaleras con tapizado rojo y llegar a donde están las escenas del crimen del experso de Andalucía, la cocina donde el andrú, el galán, que asesinaba y descuartizaba y metía las cabezas dentro de la hornilla de carbón, pues les digo yo, estando solo de verdad, porque aquí no hay truco de ningún tipo. Cerraron con llave el museo de cera, no había equipo ni cámaras ni nada, era solo yo y a oscuras, ojo. Ahora os voy a enseñar una de las imágenes que a mí más me ha impresionado. Cuando vine aquí, con apenas 14 años, yo recuerdo perfectamente que esta cocina que vais a ver ahora, esta cocina que está aquí, de verdad que me quitó el sueño en más de una ocasión. Creo que lo vais a entender. Esta cocina era la cocina del andrú, ni más ni menos. El grifo donde emanaba sangre. Y dentro del fregadero, dentro del fregadero, pum, una cabeza humana. Recuerdo muy bien cuando al principio me encuentro con una figura que está colocada en un lateral de las meninas, pero es que el recorte de esa figura, la oscuridad, sombra contra sombra, impresionaba. ¿Y qué me dicen de los payasos? Entrañables payasos que esa madrugada que pasé en el Museo de Cielo de Madrid eran otra cosa. Aquí tenemos a Tonetti, que tuvo una vida, Tonetti, con un final muy desgraciado. Nada merecido, ¿no? Para un payaso que hizo tanto reír. Y pude entender perfectamente cómo las películas que hablaban del Museo de Cera, como esos objetos que vuelven a estar animados por una especie de hálito de lo sobrenatural, tuvieron su impacto. Y le he pedido, recordando esa experiencia y haciendo el programa que hacemos hoy, a nuestro querido David Felipe Arranz, que nos haga un viaje por los museos de cera del cine, de ayer y de hoy. Espectacular. ¡Gracias! 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 Ya que estamos en un lugar que lo pedía, llega el cine club dedicado a los crímenes del Museo de Cera. Esa trama, que les contaremos quién se la inventó, acerca de cómo un loco, un fabricante de muñecos, fue sustituyendo las figuras de cera originales por cadáveres encerados. Pero lo cierto es que en el año 2005, una de las películas más taquilleras de ese momento fue La Casa de Cera, de Jaume Colette Serra. ¡Hey! ¿Qué es la casa de cera? ¡Es cera! Que precisamente aborda el mito de los crímenes del Museo de Cera, pero de una manera muy adolescente, muy actual, donde incluso tiene un pequeño papel Paris Hilton, una de esas adolescentes que chillan, que corren y que, por supuestísimo, son asesinadas. En Ambrose, en esta ciudad, unos amigos, siempre, insisto, jóvenes y adolescentes, visitan La Casa de Cera de Trudy, una casa que de cera tiene poco y de cadáveres tiene mucho. Pero lo cierto es que tendríamos que remontarnos al expresionismo alemán, a una película extraordinaria, El hombre de las figuras de cera, de 1924, de Paul Lenny y Leo Birinsky, y que precisamente aborda el tema del gabinete del doctor Caligari, pero trasladándolo al ambiente de un escritor al que el dueño de un museo de cera o de casa de figuras de cera le encarga que escriba nada menos a este escritor y poeta sobre las vidas imaginarias o no de los personajes que está viendo en esa sala. Más allá de esa imaginación, lo cierto es que en realidad y ficción se mezclan, los personajes cobran vida, y tenemos al sultán Al-Rashid, un sultán muy caprichoso, la historia del zar Iván el Terrible, un auténtico sádico que disfruta con la tortura de sus víctimas, en este caso mujeres de su serrallo, y sobre todo la historia más terrorífica de todas, que es la de Jacques el Destripador, que el escritor evoca, sueña y se imagina. Había una cuarta historia, la historia de Rinaldo Rinaldini, es un bandolero de tradición alemana, un espadachín, cuya novela fue escrita por Christian Auguste Bulpius, pero que por cuestiones de montaje finalmente no entró. Genencia de los rostros de muñecos de cera derritiéndose en pantalla por el fuego reinante en la sala. Interesante también de los crímenes del museo, sabiendo que es de 1936, diálogos extraordinariamente picantes, que incluso hoy en día harían enrojecer a algunos amos de lo políticamente correcto. El protagonista, al que da vida Lionel Atwill, este fabricante de muñecos de cera, es un enamorado de María Antonieta, la que casi trata como su pareja. Es un brillantísimo escultor de figuras que, tras el incendio de su taller en Londres, ve cómo todas sus creaciones son destruidas y sus manos, las manos del creador, se queman. Pierde la capacidad de crear, por lo tanto, lo que decide hacer es matar. Esto lo hará años después en Nueva York, en concreto 12 años después, y robando cadáveres de la morgue primero, para su museo, y después recurriendo a otros recursos. Hay yonkis en esta película y, sobre todo, hay infidelidades e incluso alcoholismo. Una fiesta libertaria muy interesante. Bueno, es la película que genera todas estas, pero es cierto que estuvo perdida durante muchísimos años. Se encontró recientemente en un sótano, similar al sótano en el que estamos, y la que fue más famosa fue su versión de 1953, Los crímenes del Museo de Cera de André de Toz, con un Vincent Price en estado sublime. Es una película filmada, quizá la primera en tres dimensiones, un sistema de tres dimensiones, donde de nuevo el escultor de un museo de cera tiene una fuerte discusión con su socio, porque éste pretende incendiar el local, que no es rentable, para cobrar el seguro. Años después, mientras el profesor Jarrod intenta reconstruir el museo, se producen extrañas desapariciones. Una mezcla entre el fantasma de la ópera, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, o incluso el monstruo de Frankenstein. Aparece un pequeño papel como ayudante de este escultor loco, Charles Bronson, que interpreta a ese asistente, y el ideal utópico del creador contra este mundo material que intenta transformar en dinero todo lo que supone arte y sensibilidad, es la cruzada del personaje de un Vincent Price convertido, reconvertido en psicópata. En el año 2014, la Biblioteca del Congreso de Washington consideró esta película como bien de interés histórico y cultural. Un poco después, 1973, Terror en el Museo de Cera, de George Fennady, con Ray Milan, Elsa Lancaster y John Carrada, en un reparto de campanillas, sobre cómo un propietario de un museo de cera es asesinado y sus herederos quieren hacerse con el negocio y con los pingües beneficios de la venta de entradas. Pero en esa competición, lo que irán viendo poco a poco, como en las novelas de Agatha Christie, es que esos herederos en el Museo de Cera van perdiendo la vida. No puedes decir el viviendo de los muertos. ¿Están fuertes y sangre o están huacos? Interesante también hacia dónde van destinados los cadáveres, víctimas de su propia codicia. Terror en el Museo de Huacos. Con un reparto también muy interesante, Patrick McNeil, John Rhys-Davis y el mítico David Warner, que se ha marchado este año, sobre cómo el propietario de un museo de cera envía a los adolescentes, los invita a que pasen gratis a ver las atracciones a horas bastante intempestivas cuando nadie está vigilando. Que entren sin pagar, les dice el propietario del Museo de Cera, y las figuras inertes empiezan a cobrar vida y también a cobrarse sus víctimas. Una película muy estimable, muy olvidada y que invito a que vean. El hombre de las figuras de cera, los crímenes del museo, como les decía, se debe a Charles Belden, un periodista del viejo Hollywood que también había investigado la criminología, la desaparición de hombres, mujeres en entornos de la feria, esas ferias ambulantes de la época, y que pensó que quizá detrás de la diversión, detrás de los buenos ratos de ocio, se ocultaba... Gracias por ver el video.